Vamos a cambiar de tema, Agustina. Vamos a cambiar de tema y en este caso, Tano, vamos a hablar de los monotributistas porque ustedes saben que desde este viernes, desde el viernes pasado, tienen la posibilidad de sacar préstamos por hasta 150 mil pesos. Ayer hubo algunos televidentes que nos preguntaban, por eso preparamos esta información que vamos a poner en pantalla para que sepan qué es lo que deben hacer si quieren acceder a estos préstamos. Claro, ayer nos consultaban justamente esto y está bueno lo que estás haciendo. Exacto, hasta 150 mil pesos y pueden llegar hasta un millón y medio de contribuyentes. Es a través de la página de la AFIP y con una tarjeta de crédito. Atención con esto porque pueden no tener una tarjeta de crédito y de todas maneras el mismo sistema les va a permitir que la tramiten con la entidad bancaria que cada uno elija y una vez que la tengan se les va a acreditar el préstamo en esa tarjeta. Ahora, es importante esta característica que tiene el préstamo porque son seis meses de gracia y la devolución es en 12 cuotas sin intereses. Está muy bueno el préstamo. Muy interesante, sí, absolutamente. No pagás nada de más. Nada. Los 150 mil pesos en 12 cuotas y con seis meses de gracia. Es decir, después de haber pasado seis meses entre que te dan el préstamo y finalmente lo obtenés. Entonces, atención con este dato que es muy importante porque algunos estarán frotando las manos, pero si tenés un trabajo en relación de dependencia no podés hacerlo. Porque hay algunos que tienen las dos cosas, ¿no? Conviven con el monotributo y además están en relación de dependencia. Es exclusivamente para aquellos que son monotributistas. Bien. Y en esta última información van a saber cuál es el monto máximo de los préstamos en relación a cada categoría. La categoría A es hasta 90 mil pesos. La categoría B hasta 120 mil pesos. Y el resto de las categorías hasta 150 mil pesos. Esos son los detalles que deben tener en cuenta. Insisto, es a través de la página de la AFIP. Y otro tema muy importante es que si además le facturas al Estado, sea el Estado municipal, provincial o municipal, y tu facturación en el 70% implica esa facturación que le haces o ese trabajo que le haces al Estado...